Mr. Sandman, bring me a dream, make her the cutest I've ever seen, give her tulips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over, oh, Sandman. ¿Qué tal? Este es el creador de formas. Les voy a mostrar la galería de los alebrijes, segunda parte, o los alebrijes 2021 mejor, porque los alebrijes del año pasado fueron todo un éxito, y creo que para esta ocasión no hay la excepción. Les voy a mostrar estos alebrijes tan preciosos de los niños de primero de secundaria, del turno matutino de la escuela secundaria técnica 61. Chequen estos trabajos tan hermosos, los movimientos que se generan al interactuar con ellos, es algo realmente asombroso. Se los recomiendo, y si no han hecho esta actividad, háganla, no solamente para recreación, sino también para estas temporadas del Día de Muertos, incluso de Halloween. Recuerden que los alebrijes son nuestros monstruos, nuestros monstruos mexicanos. Debemos de apreciarlo, es patrimonio cultural de México. Y bueno, les dejo esta hermosa galería de alebrijes, de títere de alebrije, que por cierto, la técnica fue, me fue enseñada por el maestro Raúl Álvarez Balandra, que en paz descanse. Se los dedicamos también a él y a todos ustedes. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!